Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net La justicia lo requiere desde hace 8 años por encubrimiento propio y tiene 8 antecedentes más. En la primera calle y quinta avenida en la zona 2 del barrio San Francisco de Jalapa, agentes de la Policía Nacional Civil realizan la detención del señor Daniel Alberto Monterroso Fuentes, de 36 años, que tenía vigente una orden de captura girada en su contra. Según el informe policial, esta persona era requerida desde el 18 de mayo del año 2012 por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de El Progreso, sindicándolo del delito de encubrimiento propio. Cabe mencionar que en la base de datos de la Policía Nacional Civil, al hoy detenido se le registran 8 antecedentes por los delitos de deportación ilegal de arma de fuego, responsabilidad de conductores, asociación ilícita, robo agravado, homicidio en grado de tentativa, posesión para el consumo y tenencia de municiones. Para hacer efectiva la orden de aprehensión, los agentes policiales lo pusieron a disposición de los tribunales que lo requieren para que pueda solventar su situación jurídica. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net El Progreso Gracias por ver el video